Estimado Mariano Palacio, hemos compartido un año más, siempre vos vendiéndolo gordo, pero bueno, con buenas perspectivas y siempre respondiendo a la gente, respondiendo a los compradores, haciendo un remate ágil como lo haces, así que bueno, felicitaciones. Bueno, ya te agradezco y bueno, remate tras remate se han ido subiendo los precios, hemos terminado con precios de la vaca gorda 10 pesos, una cosa así, y bueno, muy muy satisfactorio terminando el año ya, para arrancar el 2014 con mejores precios tal vez. ¿Cómo lo ves al 2014 Mariano? Bueno, y las perspectivas vienen muy buenas, vamos a terminar el año con esos valores, la gente está conforme, porque es un precio muy razonable, veníamos con unos precios muy deprimidos, bueno, con esta oferta de mejorando los precios, la gente está muy conforme, muy conforme. Bien, seguiremos compartiendo si Dios quiere el próximo año. Bueno, las ganas de trabajar siempre están, así que si hemos pasado el 2013 con un poco de precios bajos y el 2014 obtienen estos precios, tendremos más ganas de trabajar todavía y esperando. Que la pasen muy linda. Bueno, gracias y feliz año para todos, todos los que nos están viendo, que lo pasen muy bien el fin de año y que arranquen un 2014 con mucho trabajo y salud sobre todo.